Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta Tieselio. Queridos y queridas radioidentes, cuando son exactamente las 8 de la tarde y se escucha el sonido de las aves en el sector precordillerano donde estoy, abro la verja de madera de mi jardín para que juntos caminemos esta tarde en este jardín que no es solo mío, sino que también es de ustedes. De lunes a viernes a las 8 de la tarde, el que quiera puede entrar a caminar conmigo en este jardín. Hace unos años, estando en Buenos Aires, recorriendo, como lo hago o lo hacía habitualmente, ante viejas librerías buscando libros, buscando gangas de libros, ante los libros en Argentina estaban mucho más baratos de los que están hoy en Chile, no sé si eso hoy día es así. Y ahí me encontré con un pequeño librito, me acuerdo perfecto de un librito verde de tamaño, muy sencillo, muy humilde era el libro, con un nombre complicado el autor. Se leía como Tich Nhat Han o Tich Nhat Han. Después supe que en realidad se pronunciaba ese nombre, que es un nombre vietnamita, como Tich Nhat Han. Y ese libro contenía, y por eso fue que lo compré, una serie de breves poemas, muy cortitos, que tenían que ver con distintas actividades que uno hace durante el día. Actividades banales, muchas veces rutinarias o tediosas, como por ejemplo, lavarse los dientes, o tener que parar ante un semáforo en un taco, o lavar los platos. Pero cada una de esas actividades rutinarias, cotidianas y a veces fastidiosas, eran recuperadas por este poema, que en realidad era un género de poesía practicado habitualmente por monjes budistas hace mucho tiempo. Y esos poemas, de alguna manera, servían para darle un sentido, para cargar de sentido cada una de esas actividades que solemos hacer mecánicamente, o incluso pensando en otra cosa. Fue así como me abrí a conocer el maravilloso mundo de Tich Nhat Han. Tich Nhat Han, monje vietnamita que vivió una buena parte de su vida exiliado en Francia y que dirigió un monasterio en una ciudad en Francia, acaba de fallecer, pero en su monasterio de origen, en Vietnam, donde fue ungido como monje cuando apenas tenía 16 años. Tich Nhat Han decía a propósito de los actos cotidianos que solemos hacer tan mecánicamente, y como dije, perdiéndonos lo que significa de verdad estar ahí con plena conciencia en ese acto cotidiano a propósito de lavar los platos, que es probablemente una de las actividades más rechazadas para lavar los platos, por eso se inventaron las máquinas para lavar platos. Pero yo con Tich Nhat Han descubrí que lavar los platos puede ser una forma de meditación y de apertura de conciencia extraordinaria. Dice Tich Nhat Han, cuando fríes los platos, o sea, cuando los laves, solo debes lavar los platos, lo que significa que mientras uno lava un plato, uno debe estar consciente únicamente que los lavas. Porque hay dos maneras de lavar los platos. La primera es hacerlo para quitártelo de encima y poder dedicarte rápidamente a otra cosa una vez que termines de lavar los platos. La segunda, en cambio, es el propio hecho de lavar los platos con plena conciencia de todo lo que está implicado ahí. Y lo que decía Tich Nhat Han es que cuando uno está lavando los platos está corriendo el agua en el grifo, que esa agua no viene de cualquier parte, tiene una pequeña historia. Viene probablemente de una fuente de agua que fue recuperada a través de sofisticados complejos de canalización del agua y que el agua que nos llega gratis todos los días, a pesar de que pagamos cuentas, pero casi prácticamente como si fuera gratis, sin embargo es un milagro que exista ese agua. También es un milagro el plato que tenemos que lavar en ese momento. Ese plato nos hace pensar Tich Nhat Han fue hecho, fue fabricado probablemente en una industria y hubieron manos de obreros o de obreras que llegaron a moldear ese plato, había un diseñador que pensó ese plato, etc. Los restos de comida son también parte de la naturaleza, parte de una totalidad, parte de elementos que brotaron de la tierra, que llegaron ahí a ese plato para alimentarnos y esos restos últimos que quedan son también indicios de una totalidad que aparece en nuestra conciencia cuando lavamos los platos con la plena conciencia, con un estado de apertura y de lucidez mientras lo estamos haciendo y no como una actividad que queremos terminar rápido y nos ponemos a veces los Walkman, queremos escuchar música, hay gente que prende la televisión o la radio, Tich Nhat Han no invita a detenerse ahí en el puro hecho de lavarse los platos. O ponerse la corbata. Hay algo más tedioso para mí por lo menos que colocarse una corbata cuando uno tiene que ir formal a un matrimonio o a una actividad. Bueno, Tich Nhat Han te va a cargar con un pequeño poema de meditación lo que significa colocarse simplemente la corbata. Incluso Tich Nhat Han cuando se detiene ante lo que está ante una mesa, por ejemplo, un plato vacío, él dice que ese plato vacío se anuncia como la oportunidad de una presencia y sobre todo de una espera. Y servir la comida en ese plato está cargado de un sentido casi cósmico, como si todo el universo confluyera ahí. En una simple comida que uno prepara con afecto para los demás está el cosmos entero confluyendo en ella porque el invierno o el otoño o el verano que preparó esa fruta o esa ensalada, eso que llegó ahí a ese plato, todo eso participa de una serie de dimensiones, de una serie de procesos que están presentes en el devenir mismo del universo como totalidad. Por eso que Tich Nhat Han dice que en ese plato uno tiene la experiencia del principio del conocimiento dependiente, una idea muy profunda del budismo, que es cuando comprendemos que nuestra vida y la de todas las especies están interrelacionadas. Fue entonces, leyendo un breve poema sobre cómo lavar los platos o lavarse los dientes de este monje vietnamita que no conocía a Tich Nhat Hanh cómo entré en el fascinante mundo de su pensamiento, de su obra y de sus libros. Autor prolífico, ha publicado más de 100 libros en distintos idiomas. Y hay más, hay una parte, podríamos decir, glamorosa o un poco de farándula de Tich Nhat Hanh. Involuntariamente, digamos, muchas personas en el mundo, líderes mundiales, lo han tenido como un maestro o como un referente. Obama lo ha citado. Madonna, la cantante, ha tenido también un acercamiento a la obra de Tich Nhat Hanh. Y esto es muy interesante. El cineasta David Lynch, que dice que aprendiendo las técnicas de meditación, llegó a ser el cine que hace. Bueno, Nhat Hanh está en la fuente de todos ellos. Es un maestro, un Thai, como le decían en vietnamita, un maestro, un Thai de mucha gente que trajo a Occidente la idea que ahora ya es una idea casi cliché, digamos, que suele repetirse de una manera mecánica, la idea de la presencia plena, ¿no? De estar presente realmente ahí. Hay muchos autores que están hablando hoy día de eso, pero Tich Nhat Hanh fue de los primeros que enunció, que le dio una forma a esta idea de la presencia plena. Él decía, meditar no es huir de la sociedad, es regresar a uno mismo y ver qué está pasando. Una vez que hemos visto eso, lo que está pasando dentro de nosotros, nosotros debemos actuar. La plena conciencia nos ayuda a saber qué hacer y no hacer a fin de ayudar. Esto es muy interesante porque Tich Nhat Hanh, a pesar de ser un monje contemplativo, de practicar miles de horas de meditación, millones de haber practicado durante su vida y haber invitado a muchos a sumarse a esta atención plena, sin embargo fue un hombre muy consciente de los problemas que había en el mundo y de hecho fue un activista por la paz en la terrible guerra del Vietnam. Hay un encuentro entre Tich Nhat Hanh y Martin Luther King Jr. Incluso Martin Luther King cita a Tich Nhat Hanh, quien además tuvo problemas en su país y no pudo regresar por mucho tiempo por oponerse a la guerra y por no abanderizarse con ninguna de los dos bandos que estaban ahí en refriega. Es decir, Tich Nhat Hanh practicó un budismo comprometido con el mundo, no un budismo encerrado en una alta torre. Tich Nhat Hanh, si queremos conocer un poco más de su historia, escritor, poeta, monje budista zen y activista por la paz vietnamita y en el mundo. Fue nominado el año 1967 para el premio Nobel de la paz. En el año 1972 fue refugiado político en Francia por oponerse a la guerra que se estaba desarrollando en Vietnam y él escribió un texto en el que decía es tiempo para el norte y el sur de Vietnam de encontrar un camino para detener la guerra y ayudar a vietnamitas a vivir en paz y con mutuo respeto, afirmó Tich Nhat Hanh. Enseñó en las universidades de Colombia y también en la Sorbonne. Escribió más de 100 libros. Vivió en Plum Village, un monasterio que él mismo fundó y como dije, a los 92 años, el año 2014, regresó a Vietnam al monasterio donde se había convertido en monje. A los 16 años ya estaba enfermo, había tenido un derrame cerebral o algo así, pero incluso en silla de ruedas, Tich Nhat Hanh pedía que lo llevaran a los distintos monasterios, a alentar a otros, a que siguieran meditando y a seguir sintiendo la vida como un verdadero regalo. La gente, decía Tich Nhat Hanh, suele considerar caminar sobre el agua o volar por el cielo como un milagro. Pero creo que el verdadero milagro no es eso, sino caminar sobre la tierra. Cada día estamos inmersos en un milagro que ni siquiera reconocemos. Un cielo azul, nubes blancas, hojas verdes, los ojos curiosos de un niño, tus propios ojos. Todo es un milagro, decía Tich Nhat Hanh. De hecho, él tiene un bellísimo libro en que habla de que, en que enseña cómo caminar, caminar como una forma de meditación. Y afirma que hay que caminar, dice, camina como si estuvieras bendiciendo la tierra con tus pies. Vamos a escuchar ahora, a través del sonido de mi tocadisco ochentero que tengo aquí en mi jardín, una canción de George Harrison, Within You Without You, compuesta en 1967, usando una cítara y los sonidos de la India, que tiene que ver mucho con lo que enseñó este maestro, este Thai vietnamita, Tich Nhat Hanh, que acaba de partir, que acaba de fallecer. La letra de esta hermosa canción dice, estuvimos hablando del espacio entre nosotros y la gente que se esconde tras un muro de ilusión sin jamás vislumbrar la verdad. Después ya es demasiado tarde cuando pasan a otra vida. Tal vez lo que hizo Tich Nhat Hanh es derrumbar ese muro de ilusión que nos impide ver que la vida es un milagro, que nos impide hacer lo más importante de todo, estar presentes. Desde que lavamos un plato, nos lavamos los dientes, caminamos o estamos con otros. El regalo más preciado que podemos dar a los otros es nuestra presencia. Cuando nuestra atención se entrega ahora a los que amamos, florecen como flores, decía Tich Nhat Hanh, monje vietnamita, maestro budista zen, autor de más de 100 libros, entre ellos algunos de poesía, también con técnicas de meditación y reflexiones muy profundas que de alguna manera hicieron un puente entre oriente y occidente, ese puente que ha sido tan difícil de conseguir como síntesis. Tich Nhat Hanh, tal vez como Krishnamurti, como Osho y otros, fue uno de esos clivajes, de esos puentes que lograron conectar occidente con la profundidad de oriente. En realidad, Tich Nhat Hanh, a partir de lo que acabo de leer, fue un pensador de la presencia. Creo que el tema central de la mayoría de sus libros es justamente celebrar y tomar conciencia, primero, de la presencia que somos. Cada uno de nosotros, en cada uno de nuestros actos cotidianos, somos presencia. El mayor regalo para los otros es nuestra propia presencia. No es tanto lo que damos a los otros, lo que conversamos con los otros, sino el hecho de estar de verdad presentes para ellos, presentes para nuestros hijos, a quienes muchas veces no escuchamos, a quienes entregamos a los aparatos digitales, a quienes creemos que llenándonos de regalos les estamos entregando amor, cuando en realidad el gran regalo de amor es estar presentes de verdad ahí, en ese minuto único y repetible, cuando estamos jugando con nuestro hijo, caminando con él, o simplemente sirviéndonos un plato en la mesa. Algunos de los títulos de la obra de Tich Nhat Hanh son significativos y de alguna manera van abriendo, si se interesan, en profundizar en su obra, en las distintas dimensiones de su rico pensamiento y sobre todo de su testimonio, de su presencia. Por ejemplo, tiene un libro que se llama Momento Presente, Momento Maravilloso. Después, hay otro libro que se llama Buda Viviente y Cristo Viviente. Hay varios pensadores, entre ellos en Chile, en nuestro gastón suplet, que han buscado puentes entre un cristianismo esencial y un budismo o un taoísmo esencial. Suplet, en el taoísmo y en este caso Tich Nhat Hanh en Buda. El milagro del mindfulness, que es la técnica o la conciencia, en realidad, de estar presentes aquí y ahora. La ira, un tema fabuloso, la ira. La ira, el dominio del fuego interior. Fue Seneca, en el mundo latino, quien escribió una famosa carta sobre la ira, ese sentimiento con el que hacemos tanto daño a los demás, que es capaz de provocar guerras, de desatar conflictos entre países, pero también entre vecinos, entre personas. Tich Nhat Hanh entra en ese sentimiento y en cómo dominar ese tigre, ese dragón, ese monstruo que está dentro de nosotros. otro libro se llama Cómo lograr el milagro de vivir despiertos. En realidad, parece que no vivimos despiertos, que vivimos dormidos. Fue Háclito el que dijo ellos, de alguna manera, están presentes, ausentes. Ellos, los seres humanos, estamos presentes, ausentes. No estamos presentes, presentes. Tiene otro libro muy hermoso que se llama Un guijarro en el bolsillo. Y me quiero detener acá porque eso es una antigua técnica del budismo de hacer una meditación cuando uno tiene miedo o está en algún conflicto o está tomado por el estrés o por el cansancio. La técnica es guardar un pequeño guijarro en el bolsillo y sostenerlo en la mano cada vez que algo nos hace infelices con el fin de volver a sentirnos tranquilos. Qué hermoso el título de este libro de Titchener Hand. Un guijarro en el bolsillo. Cada uno de nosotros tiene que tener su propio guijarro. Esto me recuerda una novela de un gran amigo y narrador chileno desaparecido tan prematuramente, Óscar Bustamante, el jugador de rugby, que cuenta la historia de un niño, esto es muy autobiográfico, que sale desde el campo chileno profundo de la región del Maule y termina en un internado en Inglaterra. Y ahí está el joven el primer día de clases y la escena muestra cómo se mete en la mano en el bolsillo y toca el guijarro, un guijarro del río Maule, del río de su infancia. Tiene también Titchener Hand, un libro que se llama Silencio, donde habla del poder del silencio. Este libro es fundamental leerlo hoy en día. El silencio, la música callada, la soledad sonora de la que hablaba San Juan de la Cruz. Hoy día vivimos un tiempo de prácticamente ha desaparecido el silencio. La sobreabundancia de información y de mensajes que nos llegan diariamente, que nos bombardean nuestro psiquismo pero también nuestro cuerpo y que copan nuestra energía nos impiden conectarnos con el poder del silencio. El arte de domar a tu tigre interior es otro de los libros de Titchener Hand. Entre las reflexiones que he rescatado de Titchener Hand para rendirle un homenaje hoy día en este programa son las 8.23, estamos en Desde el Jardín, es esta idea tan hermosa de que todos tenemos dentro nuestro un niño al que debemos cuidar, mimar, escuchar y sentir compasión por ese niño. Se ha hablado tanto, ¿no?, del niño interior, ese principito que todos llevamos nuestro, que a veces está intacto, que todavía hay seres humanos que pueden conservar los Titchener Hand. Yo creo que es uno de ellos, un hombre vietnamita que conservó ese niño interior y por eso llegó a ser un sabio, pero muchos de nosotros ese niño está dañado, dañado por las neurosis, dañado por los errores que padres y madres cometemos con nuestros propios hijos. Dice Titchener Hand, muchos de nosotros tenemos un niño herido dentro de nosotros. Esta herida ha sido causada muchas veces por nuestro padre o por nuestra madre, pero lo que tenemos que hacer para curarlo es escucharnos a nosotros mismos con compasión y acurrucar a ese niño, acunarlo y quererlo como si fuéramos una madre amorosa con su propio hijo. Quiero compartir con ustedes un pedacito de un audio justamente de un diálogo de Titchener Hand, el monje vietnamita, con unos niños, no sé si es en Alemania o en un país así, hay una traducción en inglés, lo pueden buscar en YouTube y es cuando Titchener Hand responde a la pregunta, hay un grupo de niños, todos le están haciendo preguntas al maestro y un niño pregunta ¿qué sientes cuando estás muerto? Una pregunta que hace reír a todo el auditorio, como diciendo qué pregunta tan ridícula está haciendo este niño. Titchener Hand se queda en silencio pero comienza a responder esa pregunta y la coge dice como una pregunta filosófica importantísima y la idea esencial del audio que vamos a escuchar solamente un pedacito es que dice Titchener Hand y esta imagen la usó muchas veces ¿es posible que una nube muera? se pregunta ¿una nube realmente muere o se transforma? Una nube dice Titchener Hand se puede convertir en lluvia, en nieve, en agua pero nunca en nada de alguna manera nosotros también somos una nube una nube que se está transformando y tenemos el 70% de nuestra ser que es agua en el fondo son nubes que tenemos en nuestro cuerpo y nosotros somos nubes ¿no? porque finalmente todo es interdependiente todo se transforma y todo está interconectado de manera que la muerte no existe ni el nacimiento tampoco y es una reflexión que él invita a hacer porque considera que es la reflexión más profunda de la vida darse cuenta de que nunca hemos nacido y que nunca moriremos escuchemos brevemente la voz de Titch Nathana aquí en Desde el Cardín el periód la voz la voz la voz de la voz de que se 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 ¿Cuál es la lluvia que está flotando en el cielo? La misma pregunta. Mi querido, mi lluvia, sé que ustedes van a morir algún día. Usted no va a ser una lluvia ya más. Entonces, ¿cuál es la sensación de ustedes ahora? ¿Y qué es la sensación de después de que ustedes van a morir? ¿Cuál es la sensación de ustedes? Si se fijan, en el momento en que el niño le hace la pregunta, se produce un silencio. Es decir, es un silencio en que Titina Han cierra los ojos y recibe la pregunta el niño con la mayor seriedad, como la más grande de todas las preguntas. Ese silencio, ese silencio que ha desaparecido en nuestro tiempo, en nuestros diálogos y en nuestras conversaciones, él se hace presente con ese silencio frente al niño y acoge la pregunta que él le acaba de hacer. Titina Han es de los que dijo que la meditación no es una evasión, sino un encuentro sereno con la realidad. Esta idea me parece preciosa. Es meditar, es encontrarse serenamente con la realidad. Nuestro encuentro con la realidad es atolondrado, es agitado, es estresado. Así nos encontramos, lamentablemente, la mayor parte del día cada uno de nosotros con la realidad. Pero hay una posibilidad de ese encuentro sereno. Y eso es a través de la meditación. Titina Han, que nos enseñaba a vivir cada minuto como un milagro, afirmaba, deberíamos vivir cada día como personas que acabaran de ser rescatadas de la luna. Qué hermosa es esa idea, ¿no? En el fondo, volver a mirar la tierra desde afuera, verla como un milagro y ver a nosotros mismos como milagros dentro del milagro. Titina Han acaba de fallecer, pero nos ha dejado una obra voluminosa, pero sobre todo nos ha dejado el regalo de su maravillosa presencia. Los invito a buscar en YouTube muchas reflexiones, muchas conversaciones, diálogos que tuvo Titina Han. Y más que lo que él dice, ustedes se van a dar cuenta que la energía, la potencia de Titina Han viene sobre todo de su estar ahí. Hay una dimensión de Titina Han, aparte de ser monje, él fue poeta, una dimensión muy interesante, que es justamente la poesía. Él escribió un poema-canción que se llama El canto de la gran campana. El fin del sufrimiento, coloca entre paréntesis después del título. Que el sonido de esta campana penetre profundamente en el cosmos. Que aún en los lugares más oscuros, los seres vivos sean capaces de escucharlo con claridad. De modo que todo sufrimiento cese con ellos. La comprensión llegue a sus corazones y trasciendan así la senda de la tristeza y la muerte. La puerta del Dharma universal ya está abierta. El sonido de la creciente marea se escucha con claridad. Sucede el milagro. Un hermoso niño aparece en el corazón de una flor de loto. Una simple gota de esta agua misericordiosa es suficiente para traer la refrescante primavera de vuelta a nuestras montañas y ríos. Escuchando la campana, siento que las aflicciones que hay en mí comienzan a disolverse. Mi mente calmada, mi cuerpo relajado, una sonrisa nace en mis labios. Siguiendo el sonido de la campana, mi aliento me lleva de vuelta a la isla segura de la conciencia plena. En el jardín de mi corazón, las flores de la paz florecen con belleza, dice Thich Nhat Hanh. Y desde este jardín, el jardín de nuestro corazón también, saludamos y honramos la memoria de la presencia por la tierra de Thich Nhat Hanh. Pero como él mismo dijo, si una nube no muere, nosotros tampoco morimos, nos transformamos, somos nubes. La frágil nube harapienta del verano, de la que hablaba nuestro poeta Jorge Tellier. Adiós, maestro Thich. Nos despedimos escuchando un pedacito de este canto de la gran campana. Muy buenas tardes, queridos y queridas radiovidentes. Gracias por estar presentes aquí, saboreando el milagro de este momento único y repetible. Son las 8.31 y cierro la verja de madera de mi jardín. May the sound of this bell penetrate deep into the cosmos. Even in the darkest spots, living beings are able to hear it clearly. So that all suffering in them sees understanding come to their heart and they transcend the path of sorrow and death. Bá nghiệp lặng tham tin gửi lặng theo tiếng chung Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn The universal Dhamma door is already open. The sound of the rising tide is heard clearly. The miracle happens. A beautiful tide appears in the heart of a lotus flower. One single drop of this compassionate water is enough to bring back the refreshing spring to our mountains and rivers. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín Pero Christian Warnken La volverá a abrir todos los días De lunes a viernes A las 20 horas en Radio Pauta Cuando comience de nuevo Desde el jardín ¡Gracias!